Es con primer lugar la invitación del CINEACE para participar en estas conferencias. Mi saludo en primer lugar a todos los docentes, maestros e investigadores de Perú. He seguido de cerca con preocupación la pandemia y el confinamiento con el cierre de todas las escuelas. Además, como les digo a mis colegas españoles, pues es una situación distinta, porque en el hemisferio norte nos ha acogido al final del curso, pero en el caso de ustedes ha sido, justamente no ha podido comenzar el curso escolar. Estamos en un tiempo, y trataré de relacionarlo, como decía antes Carolina Barrios, de aprendizaje, y por eso mismo, aparte de otras cuestiones académicas que analizaremos, más que nunca necesitamos constituirnos en una comunidad de aprendizaje, no solo dentro de la escuela, sino también con la familia, como nos está mostrando esta experiencia de confinamiento. Entrando entonces, pues, en esta primera cuestión, analizaré, en primer lugar, por qué la mejora escolar es cada día más dependiente de lo que pasa en cada escuela. La política educativa y los órganos de apoyo se tienen que poner al servicio de las necesidades y de las demandas de cada escuela, y por eso, en las últimas décadas, en general, en las políticas educativas, tanto en Sudamérica como en los restantes países, hemos tendido a descentralizar la gestión, a incrementar la capacidad de cada escuela para dar respuesta a sus problemas, y desde esa perspectiva, inducir a un compromiso de los actores de cada institución educativa en la mejora de la educación que tienen a su cargo. Un cambio sostenible depende de que cada institución educativa construya su propia capacidad interna de aprendizaje, y desde esa perspectiva, una idea que está latente en todo lo que voy a decir, y luego en el diálogo, es cómo una autoevaluación institucional no se mantiene en el tiempo, sino cuenta como condición en cada institución educativa de un sentido de comunidad de aprendizaje comprometida con la mejora de la propia institución. A continuación, estas políticas en un marco general de mejoras actuales, en primer lugar, entendemos que ya desde fines de los 90 nos hemos desengañado de que las reformas estructurales externas, muchas reformas hemos tenido, y sin embargo han producido poco cambio, porque en último extremo es cada institución educativa la que se convierte en el núcleo y unidad de mejora. Hace unos años se publicó en Chile un libro bonito con el título mismo ¿Quién ha dicho que no se puede? Escuela efectiva en contextos de pobreza. Desde esa perspectiva es cada escuela la que hay que en un determinado contexto que no favorece, sin embargo, puede ser efectiva. Desde esa perspectiva se intenta reconfigurar los modos de gobierno, ahora decimos de gobernanza, porque de gobierno es de arriba abajo, de gobernanza es más horizontal, desde una tradición más centralizada a una estrategia que sitúa a la escuela en el lugar del cambio. Pero esto precisa, entre otros, que cada institución educativa tenga una autonomía, además una institución educativa tiene que formar una unidad y desde esa perspectiva estar articulada por un liderazgo de la dirección y desde esas coordenadas ambas dimensiones, autonomía y liderazgo, se están convirtiendo en una prioridad en las políticas actuales de mejora. Por eso, de un cambio gestionado, hemos tendido a cómo generar la capacidad interna de cambio en cada escuela. Cuando el cambio es prescrito a un nivel central y creemos que solo esa unidad central lo va a conseguir, entonces nos hace falta tener en cuenta las capacidades de cada escuela. Pero cuando lo situamos así y de ahí viene toda esta perspectiva, entonces significa cómo movilizar la capacidad interna de cambio de cada institución educativa, de los grupos, de la organización que la constituyen, cómo organizar las escuelas para incrementar esa capacidad profesional colectiva, muy importante lo de colectivo, entre las escuelas y desde esa perspectiva nos importa la capacidad de cada institución educativa para gestionar los cambios y esto supone poner un núcleo claro en la capacidad desde esa perspectiva en las organizaciones como una organización que aprende, porque el problema, ya lo sabemos, de cara al futuro no es tanto prescribir cambios que luego dependerán de cada contexto, sino cómo hacerlo sostenible en el tiempo y es ahí cuando generamos las capacidades de cada escuela cuando se hace sostenible en el tiempo. Por eso nos importa además focalizarnos en el aprendizaje, la escuela es todo, pero el último extremo es el aprendizaje de cada aula y comprender esa capacidad interna de cambio. Por tanto, desde esta perspectiva general para ahora entrar posteriormente en algo que le dé el sentido como estamos ahora a esta cuestión, nos importa en último extremo cómo organizar la educación con una lógica ahora insuficiente, no burocrática, que posibilite capacitar a las escuelas para su propio aprendizaje, para introducir innovaciones y su propio desarrollo institucional y desde esa perspectiva es en la que entra esta cuestión de construir capacidades como medio para generar y sustentar la mejora escolar, que ahí señalaba. Se trata entonces, sin renunciar a los apoyos externos, siempre es necesario, y a esos impulsos para la mejora, combinarlo adecuadamente con la implicación de los profesionales, con el propio compromiso público, y desde esa perspectiva, la autonomía de cada escuela articulada en último extremo también no es para que hagan lo que crean mejor, sino también para que rindan cuenta de cómo esas decisiones que han adoptado han servido para mejorar la situación inicial de partida. En un buen texto de una investigadora muy reconocida a nivel internacional, que lo publicaron con motivo de una visita en Chile, decía Alma Harris, la búsqueda de ese santo grial no hay que buscarla muy lejos, está en la poderosa fuerza de la construcción de capacidades profesionales dentro de la escuela, pero no solo dentro de la escuela, sino también entre ellas. Es poco probable que se pueda consolidar una mejora escolar y educativa si no cuenta con la capacidad individual y colectiva para mejorar las salas de clase a todos los docentes y a todas las escuelas. No hay que buscar, entonces, muy lejos, reside en la construcción de capacidades profesionales colectivas. Una buena escuela está en los profesionales que tiene, como individuos, pero también como colectivos. Eso es evidente, ¿no? Y de ahí, desde esa perspectiva, el papel que pueda jugar en constituir a esa unidad un liderazgo distribuido, compartido, como ahora después veremos, en una comunidad de aprendizaje, y nos importe, sobre todo, cómo organizar ese capital humano que tenemos con un capital social de relaciones dentro de la escuela y entre la escuela y la comunidad. Todo esto nos conduce, bueno, ahí señalaba un trabajo que traté, esta cuestión de la autoevaluación y de la mejora de la escuela por medio de una comunidad profesional que tienen reseñado en el texto y que pueden acceder libremente. Pasando de esta cuestión, señalaba cómo, desde esta perspectiva, en un buen texto también de una de las personas más potentes a nivel de educación en el mundo, Linda Darling-Hammond, en un texto que significa cómo crear buenas escuelas para todos y, desde esa perspectiva, asegurar el derecho de aprender. Ella dice, en este final del contexto que estoy situando, cómo el cambio en las escuelas del siglo XXI, que quieren asegurar, y ahora, los objetivos de desarrollo sostenible, el ODS-4, en el que estamos comprometidos todos los países, el derecho de aprender a todos los estudiantes en todos los lugares, entonces, desde esa perspectiva, en una lección que tenemos aprendida, en lugar de diseñar, dice ella, controles ya fracasados, porque al final lo que vale para todos no vale para cada contexto. En último extremo, nos centremos en desarrollar capacidades de la escuela y de los profesores para que sean responsables del aprendizaje y tomen en cuenta las necesidades de los estudiantes y las preocupaciones de la comunidad. Es en esa línea en la que ahora vamos a ir avanzando. Entonces, construir capacidades a nivel de cada institución educativa para el aprendizaje de los alumnos significa, desde esta perspectiva, con esto de construir significa que no está dado, sino que depende de cada escuela y de los procesos que ponga en marcha para que, a nivel personal, interpersonal y organizativo, se centren en incrementar los aprendizajes de los alumnos. Porque una escuela, como comunidad, no es solo para llevarse bien a nivel personal, que sin duda hay que cuidarnos, sino, desde esta perspectiva, como profesionales que estamos aquí, para el objetivo central que tenemos y es responder, en el contexto en el que estamos y con los alumnos que tenemos, a la mejor educación y aprendizaje para esos alumnos. Se trata, en suma, de cómo organizar las instituciones educativas para el aprendizaje. En una figura que he empleado en otras ocasiones y que se puede ver ahora en esta transparencia a continuación, aparece, por una parte, cómo eso supone rediseñar la escuela, si queremos que algo suceda, que hasta ahora no ha sucedido, tenemos que organizar las cosas para que sea posible, en torno a proyectos comunes, a trabajos conjuntos, a que se posibilite el intercambio de experiencias. En segundo lugar, eso se tiene que ver apoyado por los equipos directivos, en la medida en que puedan ejercer un mayor liderazgo pedagógico, pero también por otros apoyos externos de acompañamiento. Y todo ello significa, desde esa perspectiva, situar, a nivel central, la capacidad de mejora, potenciando el propio liderazgo de los docentes, a eso se le llama liderazgo compartido, y las relaciones entre uno y otro, entre las mejores prácticas y aquellas que no son tan buenas para formar una comunidad profesional. Pero todo ello, en último extremo, como antes señalaba, la flecha se dirige al aprendizaje de los estudiantes, para el objetivo mismo de la propia escuela. Un aprendizaje que en último extremo también se va a jugar a nivel de cada aula, de cada sala de clase, por medio de las metodologías y procesos de enseñanza eficaces, y también por medio de una planificación y de una gestión, como ahora vamos a ver, basada en evidencias, basada en datos, de lo que está funcionando, lo que no funciona tan adecuadamente como pensábamos. Organizar los centros para el aprendizaje del profesorado significa que si las escuelas están para satisfacer las necesidades del alumnado que tenemos, hoy sabemos que eso no se podrá hacer si paralelamente no se organizan para que los profesores aprendan a hacerlo mejor. Desde esa perspectiva, el núcleo del trabajo docente se pone en hacer indagaciones, procesos colectivos sobre el aprendizaje de los alumnos, compartir de modo sistemático y sostenido, hacer observaciones, compartir las propias prácticas docentes, etc. Desde esa perspectiva, desarrollar una cultura, como ahí señalaba, que apoye el aprendizaje del profesorado. En esta perspectiva, pues se ha recogido en parte, alguna, antes lo constataba, está recogido alguna de estas evidencias en el marco del buen desempeño directivo, donde justamente se sustitula directivos construyendo escuelas. Tenemos el edificio, pero construir escuelas significa compartir todo un conjunto de dimensiones, entre otras, un proyecto común, una visión común, un aspecto muy novedoso y también presente en el marco del buen desempeño docente. Dos avances muy importantes en su momento, en Perú como línea, a las que caminar y en la que se inscribe también, en parte, algo de lo que ahora estoy mostrando. Construir capacidades significa, por una parte, en primer lugar, como antes señalaba, que no es un fin en sí mismo, sino al servicio de la mejora de los aprendizajes. En una de las mejores teorizaciones que se ha hecho por parte de Luis Stoll, dice ella, es la capacidad para comprometer en y sostener el aprendizaje continuo de los docentes y de la propia escuela con el propósito de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Eso estaba presente en la figura que antes les planteaba o en otra caracterización de las capacidades institucionales de la institución, por tanto, de la escuela, de Fulham y King, señalan como las habilidades, competencias y conocimientos que los individuos y grupos necesitan con el fin de ser eficaces en el cumplimiento de su objetivo. Por tanto, entrando ya en conceptualizar mínimamente las capacidades institucionales, podemos decir que es una competencia colectiva, no se podrá mantener, si además no tenemos buenos docentes, pero una competencia colectiva de la institución para llevar a cabo una mejora de los resultados, de los aprendizajes, de la educación que ofrecemos a los alumnos. Por tanto, se trata de cómo empoderar la capacidad interna de cambio de la propia institución educativa a los tres niveles, como organizaciones, como individuos y como grupos. Por eso, la construcción de capacidades se sitúa a nivel de capacidad personal, de capacidad colectiva, de los grupos, de los colectivos, de los departamentos, de las áreas, de los ciclos, y, en último extremo, y ahí es la capacidad institucional, todo ello se ve potenciado en la capacidad de la propia organización con un conjunto de condiciones que hacen que cada día aprenda a hacerlo mejor. En el CINEACE se han señalado un conjunto de tres capacidades institucionales, como el aprendizaje continuo, que significa generar procesos de reflexión y de autorregulación que están en la base de la propia mejora, se asienta sobre una responsabilidad compartida o colectiva, solo de verdad podemos intercambiar prácticas, estar interesados en cómo va nuestra escuela, etc., si tenemos un compromiso colectivo, una responsabilidad compartida, no solo individual, sino de la propia institución que está en esa gran capacidad institucional. Y, en último extremo, la mejora escolar tiene que estar basada en datos y, de ahí, que los datos externos no se ven como una agresión a la propia escuela, sino algo que nos sirve para situarnos, para gestionar esa información, no solo de evaluaciones externas, sino también por qué este grupo iba mejorando, ahora no mejora, es decir, evidencia de la propia institución. Esas tres grandes capacidades institucionales que están al servicio de la mejora por medio de la autoevaluación se ven atravesadas, como ahora vamos a ver, por un conjunto de estrategias y de condiciones que ahora iremos viendo. Yo creo que todo ello puede ser agrupado en dos grandes, por llamarlo así, megacompetencias o megacapacidades, que sería, por una parte, un sentido de eficacia colectiva. De hecho, hay unos principios asentados y bien justificados por la psicología, de que cuando se comparte la creencia de que las acciones conjuntas pueden influir en la mejora de los estudiantes, entonces, efectivamente, influye. Y cuando creemos eso que señalaba antes, ¿quién ha dicho que no se puede? Podemos. Y eso es compartido. Entonces, desde esa perspectiva, tiene una repercusión directa en la mejora de los aprendizajes. Y, por otra parte, todo lo que estamos diciendo va unido, en una línea hoy en general muy destacada, a entender la profesionalidad, no como algo privado, sino ese profesionalismo que en función de colaboración con otros se ve incrementada. Estas dos grandes, por llamarlo así, capacidades, están en la base de todo lo que estamos señalando. Todo esto supone, también es verdad, un conjunto de condiciones para que sea posible. El propio cine hace, así lo recoge, pero diríamos que si hay condiciones pero no hay capacidad para desarrollarlas, esas condiciones conducen poco lejos, pero también es verdad. Si queremos que se desarrollen capacidades pero no hay condiciones para ejercerlas, por ejemplo, la colaboración, y está organizada la escuela, cada uno es responsable de su aula, con una privacidad, individualismo, etcétera, entonces ese profesionalismo colaborativo se queda en palabras bonitas pero nos llega muy lejos, ¿no? Por tanto, eso nos fuerza por una parte a cómo rediseñar la estructura organizativa, y esto es una labor muy importante de los equipos directivos orientados a un liderazgo pedagógico, los tiempos, la estructura, la organización habitual del trabajo en la escuela para que sea posible y en cierta medida se vaya más allá de los déficits que está organizado hasta ahora, como antes señalaba, la profesión docente. Y en último extremo y en los últimos años se ha destacado mucho el sentido de confianza interrelacional o colectiva, compartir prácticas, responsabilidad por la mejora, gestión de la información, etcétera, todo ello se asienta porque confiamos en el compañero, en los colegas, etcétera, sin ese ambiente y ahí ya desarrollada un conjunto de estrategias en esa dirección que se apoya también en un respeto interpersonal, si no se da eso no se va a dar ese compartir y aprender de otro. Por tanto, se trata como de cómo organizar la escuela para el aprendizaje del profesorado y desde esta perspectiva, en primer lugar, crear condiciones organizativas que apoyen, promuevan y fuercen las prácticas educativas que deseamos. Decía Richard Elmore, un gran pensador al que yo he seguido de cerca, antes yo creía que hacemos según pensamos, ahora, más bien, creo lo contrario, pensamos según hacemos. Por tanto, si queremos cambiar cómo colaborar, tenemos que estructurar los modos de trabajar de modo que sea posible que esfuercen esa práctica de colaboración. En segundo lugar, señalaba ahí, sin cambios, pues, entonces, las condiciones organizativas no se van a alterar los modos habituales de hacer y esto supone, en cierta medida, el modelo heredado de organización de la escuela está entrando en grave crisis y hay que reconstruir los tiempos, las estructuras, etcétera, para que sea posible. De hecho, la mayoría de las innovaciones a nivel mundial vienen por introducir otros modos de organización del trabajo docente y, por supuesto, para los propios alumnos, agrupar campos de trabajo, ciencia, tecnología y sociedad, agrupar también a los propios docentes, etcétera. Desde esta perspectiva señalaba, y ya entramos en la tercera cuestión, que se trata de hacer de la escuela una comunidad de aprendizaje y, para que sea así, se trata de pensar la escuela como una tarea colectiva, como un lugar donde analizamos, este es el verdadero sentido de la autoevaluación, donde analizamos, discutimos y reflexionamos conjuntamente sobre lo que pasa y sobre lo que se quiere lograr. Como otra característica señalaba ahí, que desde esa perspectiva se comparte a nivel casi internacional que se ha convertido en una estrategia más prometedora para la mejora escolar si queremos que esa mejora sea sostenida y sustantiva a lo largo del tiempo ese desarrollo de las capacidades del personal docente por medio de una comunidad de aprendizaje profesional. Como otra característica señalaba ahí, se trata, pues, entonces, de hacer de la escuela unas comunidades profesionales de aprendizaje que viene a recoger en un sentido educativo porque lo de organizaciones que aprenden procedía más de organizaciones no propiamente educativas sino empresariales, pero viene a recoger esas tradiciones de organizaciones que aprenden, de culturas de colaboración, de incrementar la propia profesionalidad docente en el contexto de trabajo, etcétera, y en último extremo como ahí señalaba, ¿por qué se caracterizan estas escuelas? Perdón, algunas de estas características que aquí aparecen con letras pequeñas porque provienen de un trabajo, en esas características aparece y algunas ya las hemos resaltado, no voy a entrar si acaso luego en el diálogo, en una escuela no puede ser una comunidad sino comparte una visión común y esa visión común centrada en cuáles los verdaderos aprendizajes de los alumnos, si no hay un desarrollo e intercambio del buen saber y de la práctica entre los mejores docentes y aquellos en los cuales con ese sentido de confianza y una responsabilidad colectiva por ese aprendizaje que antes hemos resaltado que se asienta en una interdependencia profesional, se dan procesos de cómo están funcionando las cosas, indagación, ya hemos resaltado el tema de la confianza y la escuela es una comunidad profesional, ahora después resaltaremos, pero no solo cerrada en sí misma sino abierta al contexto a las familias como después resaltaremos y en último extremo también a lo que podemos aprender de otras escuelas y la dimensión de redes entre escuelas. Desde esas coordenadas se trata en último extremo de aprender a ser mejores profesionales, a visibilizar y a compartir la enseñanza, solo se podrá hacer en ese sentido de responsabilidad compartida y de interdependencia profesional. Hoy también las líneas más novedosas van en esta dimensión de desprivatizar las prácticas docentes para ver las prácticas efectivas que podemos ver de expertos externos pero que también las podemos tener en nuestra propia escuela y esa es la dirección u otros equipos directivos el que pueden denotar o también de otros profesionales que están en otras escuelas y desde esa perspectiva intercambiar y difundir las buenas prácticas y los resultados obtenidos. Pasando, viendo de esta perspectiva la mejora entonces de desarrollando el capital profesional de nuestra propia escuela sólo se puede lograr sólo se puede lograr si ese capital humano con que contamos en nuestra escuela y decíamos con otras escuelas es decir, las competencias los conocimientos etcétera es compartido desde esa perspectiva jugando con los términos por medio de un capital social relaciones entre los docentes con otros agentes con otras instituciones educativas. El cambio y la mejora entonces del desarrollo del capital profesional de los docentes que contamos en cada escuela depende desde esa perspectiva de las relaciones que tengan y de la visión colectiva que compartan desde esa coordenada generando culturas de colaboración de que podemos ir más allá de lo que ahora mismo tenemos altas expectativas etcétera desde esta coordenada entonces significa entender que queremos buenos profesionales no dependientes de poco vale decir depende de cada escuela pero en último extremo cada escuela de un director ¿no? las capacidades están compartidas o distribuidas desde esa perspectiva buenos docentes pueden ser líderes y debemos potenciarlo en su propio ámbito desde esas coordenadas como otra característica que aquí aparece las escuelas como comunidades profesionales representan un cambio fundamental en el modo como entendemos el trabajo docente y el trabajo en la propia escuela igualmente desde esa perspectiva en último extremo este liderazgo compartido es un liderazgo colectivo que comienza como antes señalaban menos a verse como el liderazgo de un director de un individuo y más de una comunidad una escuela que crece que aprende no aprende por una sola persona sino porque se ha empoderado en cada nivel aquellos que desde esa perspectiva pueden moverla y desde esa perspectiva los propios docentes tienen que asumir un papel más profesional como ahí se dice de un liderazgo del propio profesor en último extremo todo esto supone para que no se quede solo en un discurso hay que colaborar más en qué condiciones son precisas para potenciar esta línea en la cual queremos capacidades de nuestra propia escuela para hacer sus propios procesos de autoevaluación y desde esa perspectiva ir creciendo desarrollándose pero ese desarrollo o ese crecimiento solo se va a dar en último extremo porque vamos respondiendo en el contexto en el que estamos y con los alumnos que tenemos y con las familias que tenemos a la mejora progresiva y la importancia de los datos de nuestra propia institución y si eso no se da ahora y queremos que se dé eso supone que con plantearnos y de ahí la autonomía y la capacidad de los propios equipos directivos plantearnos qué condiciones deben cambiar qué condiciones organizativas porque si no se queda solo como ahí señalaba en un discurso sin incidencia real y no se reestructuran ahí señalaba esas condiciones necesarias pues se va a quedar solo en declaraciones que no sirven para transformar la propia realidad vale llegándonos ya un poco al final en un buen estudio que se hizo y que viene un poco a resumir y que ha tenido toda una tradición en las escuelas públicas y en muchos sitios marginales de Chicago organizar las escuelas para el aprendizaje así se llamaba destacan entonces desde esa perspectiva en esa organización cuidar la relación y ahora vamos a incidir muy brevemente al final entre la familia y la comunidad crear un clima de aprendizaje entre los docentes y y y centrado en los alumnos eso supone la perspectiva de la instrucción de la enseñanza como núcleo y todo ello no se va a lograr si no se logra incrementar la capacidad profesional pasando esto en último extremo se trata entonces y aquí quería ya ir confluyendo ¿no? más adelante en la perspectiva de cómo incrementar el capital social de cada escuela ¿no? también ese capital social de cada escuela significa vincularlo al contexto comunitario que suelen contar acciones paralelas también no limitadas solo al medio escolar sino y de ahí una perspectiva muy potente hoy de relaciones entre escuelas no podemos tener todos los aprendizajes dentro de nuestra escuela hay buenas experiencias desarrolladas fuera los directivos y otros tienen que tienen que incentivarla en último extremo movilizar a la sociedad civil para una educación para todos como destacaba aquí al final antes de entrar en el diálogo se trata entonces en estos libros tan relevantes sobre todo este que destacaba esta es la traducción española de dos grandes de los más potentes en educación el capital profesional y se sustitula cómo transformar la enseñanza en cada escuela un poco diríamos pues cuál es la fórmula mágica entonces la fórmula mágica como antes decía Alma Harris es conocida el capital profesional con que cuenta nuestra escuela se basa en buenos docentes que además trabajan juntos y entonces se incrementa es el principal activo para transformar la enseñanza los líderes a todos los niveles directivos o a nivel de cada escuela potencian ese capital social de la escuela mediante el trabajo en equipo y el apoyo con la comunidad hasta la perspectiva que antes señalábamos del capital social bien pues este conjunto de enseñanzas también ustedes las han vivido y lo he seguido de cerca vamos a pasar a la última en el cierre de la antes en el cierre de todas las instituciones educativas justo al comenzar el curso escolar en el que de modo improvisado se ha vivido allí como aquí la necesidad de coordinar la escuela y la familia como reconstruir las comunidades escolares para preservar en primer lugar porque sin él no hay otro el propio bienestar socioemocional de los estudiantes de la familia y de los docentes más que nunca se ha hecho necesario fortalecer estos vínculos comunitarios ¿no? y su necesidad de reforzarlos a nivel local a nivel de redes entre escuelas pero también entre los diferentes actores socioeducativos como la familia y la comunidad local al regreso a las aulas desde esta perspectiva habrá que cuidar este reenganche compromiso de los alumnos con la escuela la posible falta de motivación de algunos en fin en último extremo ese sentido comunitario que se asienta sobre una dimensión personal del manejo de las emociones bien pues con esto les doy las gracias gracias